El presidente de Fénico Taxi, Vidal Almendares, manifestó que en lo que va de este año el sector enfrenta una de las peores crisis. El tema del combustible para el sector nuestro es vital, ¿verdad? Porque implica generalmente más del 50% en la estructura de costo de la operación de un carro. Y cuando los precios se incrementan fuerte, inclusive a veces llegan a superar el 60 o casi el 70%, ¿verdad? Ahora, al inicio del año, ustedes saben que se empezaron a dar unos descensos que hasta mayo habíamos acumulado 36 Córdobas en descenso del precio del combustible. Lamentablemente, de mayo a la fecha, en algo así como mes y medio, ¿verdad? Hemos tenido un retroceso porque actualmente tenemos un descenso de 14 Córdobas con 65 centavos en relación al principio del año. Entonces, esto significa para el sector un impacto fuerte. Entonces, pues a eso tenés que abonarle que ha habido un descenso muy importante en la demanda del sector. Esto se acumula un problema adicional a la falta de control de parte de las autoridades reguladoras, a los vehículos ilegales, a los mototaxis, eso es en los departamentos, igual aquí en Managua. Entonces, toda esta situación tiene al sector en una situación muy complicada. La gente está atravesando situaciones muy difíciles, los conductores a veces tienen hasta dificultad para pagar el alquiler o inclusive llevar el sustento a su casa, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que esto es producto del problema del COVID, ¿verdad? Que ha venido generando toda esta situación que ya presentaba fallas desde el año 2018. Almendares agrega que en las cooperativas afiliadas contabilizan 60 afectados y 10 fallecidos por síntomas del COVID-19. No hay un certificado que diga por eso, pero los síntomas, la situación, digamos, inclusive con que fue tratado el proceso de sepultura de los compañeros, nos indica pues que fue esa afectación y hubieron seis compañeros que necesitaron estar, digamos, internados en los hospitales con buen final, porque los seis salieron, salieron bien, ya están bien, ya pasaron su proceso, están reintegrados. Y los demás que han tenido, digamos, este síntoma relacionado al COVID-19, pero que han sido una situación ligera, pasajera, no ha sido algo muy crítico, pues, ¿verdad? Esta información no creo que sea el total de las cooperativas nuestras. A esto tienes que agregarle que hay, solo en Managua, para darte un dato, hay más de 4.500 individuales y hay otros como 4.000 y más que están en otras cooperativas que nosotros no poseemos los datos. Entonces creo que el impacto en el sector en relación a esto es mucho mayor, a estos datos que te estoy proporcionando, pues, ¿verdad? Debe ser mucho mayor. Noticias 12, Darlen Tellez.